No, pero ellos ya le han bailado. No quieren bailar nunca... Ah, eso sí... El Es que los bailes de antes eran talificantes... Si ni idea de hablar del baile, demas esto después queremos poner a uno. Ah, si, si.... Antes los bailes sonaban a los botellanos... Y sonaban con machetes, tío. ¡Sor jeje! pregúntale esta muchacha tiene curiosidad que donde tiene usted el cuchumbo de los orbetes nosotros pensamos que sacando pedido para mañana andaba aquí no lo dejan trabajar a uno adentro no, no porque le vamos a pagar la punta no tienen vendedores adentro de la cancha bien, malo, pero si pagan impuestos esto, no, yo en la calle no puedo nada ellos si, verdad ellos si, los que están ahí si pagan impuestos yo le había dicho al alcalde que si me daba chance que ande por ahí con el corazón y el bar paseando así pero mire, entonces tú llevo aquí y lo llevo acá, pero no lo llevo acá pero no lo llevo acá ajá pero si, allá más allá por ejemplo, la mujer ya no puede que haya un bebé de toalga pero usted tiene que caerle al pedazo entonces, por eso, aquí tú lo dejas trabajar a uno, con más de lo que no debe trabajar Sí. Allá, allá me va a ir. Allá va a ir. Ahí va a ir a todos. Ahí va a ir a ir a bailar. Ahí va a ir a ir a bailar. Y que como cerraron el parque de allá va a que no pueden bailar, que ya por eso viene aquí. Sí, ya no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. Es que como yo casi cuando yo quiero, me voy. Podría que un tristar en cada uno porque habrá una reunión de los trabajadores de aquí. Ahí quizás. No, porque hasta ahora yo voy para la casa. Entonces ya van a venir a bailar ahí. Ahí van a bailar. Ahí van a bailar. Vaya. 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 Vaya, la misma distancia ahí está bueterá. Ahí van a bailar. Ahí va, ahí ahí. La atención. Demo nada. Todos los días. . ¡No, no, no. Solo los marcos. Bueno, bueno. Bueno. ¡Bien Ay le vamos a bailar! Blanco abc下. ¡Viva lento de la mascaração! đầu Ese bicho! No! Se va a bailar todo bien! Sólo as mesurias. Bueno sí, mirá aquí para las trampas haga de momento. Bueno, ya va. platesa mejor什么? Sí, vamos. esta es la derecha viene vamos a hacer un poquito me hace el mañuelete no me hace la cáteris mañuelete me hace el mañuelete me hace el mañuelete me hace la cáteris mañuelete no me hace el mañuelete me hace el mañuelete que se llaman panes se llaman panes, panes, panes panes rico, sabroso delicioso divino pan mata niños aquí en San Sanate son mata niños son mata niños no sé ¿cómo se llama estos panes? todo jugador yo le voy a preparar unos panes a ver ah de verdad jajaja está bueno que los haga mejor ese tiene mayonesa el aguacate pero pongamelo aquí es que esto es chile no es el aguacate o apríbelo no le gusta así lo pán de lleno como que un guacamole con mayonesa es chile con mayonesa mayonesa pero gracias gracias pero yo no tolero aquí está un plato denle en ese al señor denle en el mío yo se lo voy a preparar después le gustan estos chunches no gracias no le gustan pues ¿por qué? porque no lleva carne soya ah fino pues no le gusta la soya no le gusta la soya ¿por qué? porque no no le gusta solo lo natural le agarra al corre que te alcanzo no agarra una digestión en el de con soya ah la carne agarra el de trabe el tripa uno pero se pega más tarde no también va a echar con soya si va ah pues bien no le pongo soya aquí está la molleja mira ese que está encima si mira ahí es la lámpara ahí le va a hacer ah con batería rayovac funciona por eso le voy a dar a mí ajá va a bailar otra vas a jugar este es este a mí no me gusta denle denle mincho tan rico rico máscara gracias por los panes máscara no es que mira es chile con mayonesa así lo preparan pero me lo voy a comer porque usted me lo regaló y a mi hombre no le puedo despreciar no le gustó tampoco no le gustó no le gustó no le gustó sabe que estamos muy gustados pero como cuando más se va a pedir yo no pude a mí no me gusta con salsa roja negra usted no le gusta el negro ajá pero le dije yo espere vamos a terminar el video vamos a ir le dije yo pero gracias por la intención ajá pero le dije yo vamos a terminar el video porque mucha música no pueden llevar todos los videos musical así que gracias a máscara están comiendo mi linda gente aquí me paso cámara grofa yo aquí está la amarilla devorándose rico pan me duele aquí está mincho mortero mordelo te voy a agarrar con mordiéndolo quiero ver cómo la mordes po es bueno para chupar aquí está máscara todos los ojos blanquea máscara aquí está la niña marcelo que no le quieras en entrada a ver por qué no gusta aquí está la cáteris la cáteris le echaron más salsonegra sí a mí sinceramente no me gusta porque ya va salsonegra y rojo y a un lado no me gusta pero gracias máscara por su intención la verdad haga cuenta como que me lo comí porque se lo comió a mí lo que es de mí churrillo ya voy a bailar ahí un ratito ya van a ver el baile me voy a levantar yo voy a hacer la de la yajaira yo les voy a decir vengo a repuesto a la yajaira le digo yo ¿y la grabamos? sí, baila rico yo y la hija déjale no, vos decís que es todo el papá ¿ah? usted es el esposo ajá vale máscara el esposo y mi hijo el papá la cáterin la hija la maría la nieta y la niña marido la hermana y yo quien le grabo la sobrina para todo solución máscara ya me lo comí le quité la mayoneza déjame sentir el tamal este gráfico me escuché no hay dos de este macho regalado no le hemos calado no, es que cosita niña no me explicó eso solo la muy sola es que con las máscaras nosotros estábamos grabando entonces no nos podíamos ir todos a pedir gusto pa no, es que yo le dije vamos a terminar el video y vamos a ir porque no pueden sacar gusto ajá ¿qué? sí ah, yo antes sí sí ¿eh? otra pasarela no, yo no lo probé otro que llevaba Chile es muy fuerte yo no iba a amarrar y aquí está un canchito ¿cuánto valía en dos panes? un dólar un dólar ya va a andar sin vuelto más caray